El pan sporon es una mezcla utilizada en India para aromatizar desde unas simples patatas salteadas con mantequilla a unas lentejas y hoy voy a contar las especias que lleva. En volumen es la misma cantidad de todas y en el vídeo como veréis pongo una cucharada de cada una de ellas. Hinojo o varillali que dará su toque anisado a este masala. Mostaza negra o rai que nos ofrece un punto picante y amargo. Fenogreco o meti, especia que forma parte del fondo de muchos curris y que aportará un toque dulzón. Nijela o calongi, también usada en la elaboración de panes, que le proporcionará un toque ácido y ahumado. Y por último, el comino o jira, que añadirá su punto cítrico y terroso tan característico. Como todas las especias, lo suyo es que se guarden en un bote bien cerrado y si es necesario, tostarlas o machacarlas en el momento de usar. Y esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!